Atención, la prueba a disputarse a continuación se ha programado en homenaje al héroe nacional Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, principal artífice de la victoria de la batalla de Tarapacá, quien fue además dos veces presidente de la República y desempeñara importantes cargos políticos en nuestra nación. El Consejo Directivo del Jockey Club del Perú rinde homenaje a tan insigne héroe y a todos los miembros de las instituciones a las cuales perteneció y enalteció. Asimismo, hace llegar un cordial saludo al representante del Comandante General del Ejército, General de División César Astudillo Salcedo, Inspector General del Ejército, así como a los altos oficiales presentes en el palco oficial para presenciar esta importante competencia. Décima carrera, Clásico Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Partida, cuatro minutos. Atención, en esta décima carrera se inicia la apuesta de la cuádruple, con premio garantizado de 70.000 soles. Atención, en esta décima carrera se inicia la apuesta de la cuádruple. Nos encontramos ya a tres minutos, tres minutos para la primera de la cuádruple. Vamos ya con toda la información, 70.000 soles de premio garantizado de la cuádruple. La apuesta de la cuádruple. Premio garantizado, 70.000 soles. Para el ingreso al partidor de las competidoras del Clásico Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Va a comenzar la cuádruple con 70.000 soles de premio garantizado. Estamos apreciando a las participantes, esperando solo la orden de ingreso al partidor. Comienza la cuádruple, favoritismo para Némesis, que regresa tras un breve descanso, es la favorita. Suben el partidor el día martes, 24 clavados, 400 metros, actuando de subida para Némesis, que es la favorita. Ahora, sobre Dancing Diva, la otra pupila de Augusto Olivares, que está altamente cotizada. También jugada el 3, Ebrafina. Atención, en la décimo segunda, el número 10, Tenis Master, llevará 49, dos quintos. Cambio de monta en la décimo tercera, el uno cruce es Boy. Va a ser conducido por Angelo Arias. Falta un minuto para la partida de la décima carrera. Comienza la cuádruple con premio garantizado de 70.000 soles. Comienza la cuádruple con 15.000 soles. Adiós. Comienza la cuádruple. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.